A la luz de un sueño compartido con Dios, en la zona del Valle de Ameca en Buenavista de Cañedo, un hombre devoto de San Miguel Arcángel fundó una ganadería y le puso su nombre, San Miguel. A este hombre, la lucha eterna del jinete dominando a la bestia, es a sus ojos un arte, en donde el toro y el jinete dan lo mejor para derribar o no ser derribado, sin trampas, sin ventajas. En el rancho San Miguel no se practica una rivalidad desmedida. Su misión es que sean sus toros, guerreros, capaces de tumbar por sí solos a sus jinetes. En cada tarde de jaripeo, ganadero y caporales elevan esta oración al cielo. Y el mejor que el capitán de los ejércitos de Dios, el que se hace llamar simplemente San Miguel Arcángel, el que reconoce y respeta la potestad del Señor como único Dios, para estar a nuestro lado, como capitán y jefe, para dirigirnos, para animarnos y apoyarnos día con día. Si los jinetes tienen su capitán, el nuestro se llama San Miguel Arcángel. Señoras, señores, este día, con el apoyo de los jinetes y la voluntad de Dios, juegan para ustedes, los toros guerreros del rancho San Miguel, de Don Ramón Grajeda Martínez, de Buenavista de Cañar.